Muy pero muy buenas tardes Empezamos, son casi las 6 y media de la tarde Y empezamos con combate, porque combate es Así es mi querido quefe, muy buenas tardes tenga usted Señor jefe, tengo entendido que el día de hoy tiene un comunicado muy importante Que darle a todos los combatientes, no solamente eso, sino también Que esta semana comenzamos con un nuevo enfrentamiento entre los barrios Que barrios se presentarán el día de hoy, hoy los conoceremos Recordemos que la semana pasada uno fue eliminado, uno se ha quedado Y así seguiremos sucesivamente para ver quienes pasan a la final Obviamente mientras que esto se va dando de manera paralela Con los enfrentamientos entre los equipos rojos y el equipo verde Porque esta temporada sabemos perfectamente bien que es muy corta Buenas tardes Mr. Pete ¿Cómo está Renzo? Muy buenas tardes a toda la gran familia de combate Hoy iniciamos una nueva versión de Combate en tu Barrio Así es Mr. Pete, vamos a ver con qué actitud habrá venido los dos nuevos barrios Yo no me acuerdo, no sé exactamente qué barrios son los que vienen el día El día de hoy, hoy nos vamos a entrenar y obviamente ustedes podrán apoyarlos desde sus respectivas casas Esto lo vamos a descubrir más adelante, señor Schumler Muy bien mi querido jefe, entonces qué, qué hacemos, empezamos Lo cierto, lo cierto es que no puedo tener un final más dramático que tuvo la jornada del viernes Esa final entre San Juan y la Perra No, 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 San Juan y la Perra, la verdad Estuvo buenísimo Ahora vamos a ver qué es lo que va a suceder entonces el día El día de hoy Porque queremos ver quiénes son, quiénes son entonces los barrios Vamos a ver, creo que tenemos una imagen afuera Vamos a ver, tenemos refuerzos también, no sé a qué se refiere Este, a ver, quiénes son, refuerzos de qué, de quién Qué bacán, ¿ah? Viene son Ahí están los refuerzos, señor, esto también lo vamos a descubrir más adelante Qué refuerzo, jefe, tenemos refuerzos para los equipos entonces Muchas sorpresas hoy día en combate, señor Ay, 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 entonces el día nos vamos a entrenar absolutamente de todo Quiénes serán esas personas que están encapuchadas Quiénes serán esas personas que vienen a reforzar a ambos equipos Tanto el equipo rojo como al equipo verde Lo único que sé es que al parecer uno de ellos sería campeón de campeones ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues de eso nos vamos a enterar dentro de poquito Así también como los barrios que vienen el día de hoy Pero qué miércoles, ahora no tengo la menor idea Empezamos hoy día la semana con dudas Señor, lo sorprendo ahora mismo, señor Díganme los jefes, lo escuchamos Y todos, absolutamente todos Prepárense porque hoy haré cambios que nadie imagina, señor Schuller Ay, 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 empezamos entonces con una semana de cambios Repito, cambios que nadie imagina, señor Schuller Bueno, vamos a ver entonces si después de la pausa El jefe nos explica un poquito más a qué se refiere Ya venimos, ¿por qué combate es? ¡Baca! No se mueva Empezó la semana, empezó la competencia, empezó combate Ni se imagina a quién vamos a presentar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!